Hola, mi nombre es Belén Mucheipiña, estudiante de Liceo Naval German Astete y el día de hoy voy a proceder con la entrevista a un profesional. En unos momentos me va a acompañar María Chonate, ella es médica traumatóloga asimilada marina y actualmente está atendiendo a pacientes con COVID-19 en el país. Con esta entrevista vamos a conocer un poco más sobre el oficio en el cual ella ejerce, que es una de tantas ramas de la medicina e igual que todas es de suma importancia, ya que atiende y protege la salud de las personas en toda oportunidad que sea necesaria. Entonces, vamos con la entrevista. Tengo entendido que eres traumatóloga, ¿no es verdad? Así es. Ok, entonces, ¿qué es específicamente de lo que se encarga un traumatólogo? Bueno, un traumatólogo se encarga de ver toda la parte del sistema locomotor. Específicamente, por ejemplo, las personas con pie plano, personas que tengan problemas en la columna, tipo escoliosis, problemas en la rodilla, como artrosis, ligamentarios, ¿no? Que productos también de lesiones deportivas o incluso también, por ejemplo, en las fracturas, que también me han ligado mucho a la ruptura o lesión de estos ligamentos, ¿no? Ok, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para laborar en traumatología? En realidad, la persona para ser traumatólogo, nosotros como médicos, primero nos graduamos y de ahí nosotros elegimos nuestra especialidad, ¿no? Cada persona afín, ¿no? Viendo, por ejemplo, sus habilidades, ¿no? Elige la carrera que desea seguir, ¿no? Algunos, por ejemplo, periatría, otros nefrología. En mi caso, por ejemplo, traumatología. ¿Por qué elegí traumatología? Porque vi realmente cómo los pacientes pueden recuperarse. A veces, por ejemplo, las personas adultas mayores, cuando yo hice mi pregrado, no veían cómo llegaban con bastante dolor y limitación al caminar. Y luego de, por ejemplo, de realizarse algunas operaciones como una prótesis, los pacientes que llegaban con dolor, después de realizarse esta operación, ellos realmente se sentían mejor, ¿no? Y mejoraba su calidad de vida. El hecho de caminar sin dolor, el hecho de poder salir sin presentar dolor, era una satisfacción muy grande, ¿no? Ver la sonrisa del paciente era el más grande premio que nosotros podíamos tener. Es por eso que elegí esta carrera. ¿Tú de pequeña tuviste alguna vocación o algo que te dijo, yo de grande quiero ser traumatóloga, quiero dedicarme a la medicina? Claro. Cuando yo era pequeña, me gustaba mucho lo que era la medicina, ¿no? Y quise ser médico desde pequeña. En el transcurso de la carrera, ¿no? Del hecho de estar en la universidad, fue donde yo comencé a elegir qué es lo que quería hacer como especialidad. Hay personas que creen que ser médico requiere de mucho carácter, porque no puede ser alguien que duda en un momento de estar en algún caso, que Dios no quiera, muy grave, y estás demasiado dudosa, estás que quieres hacer una cosa, pero la otra es mejor, quieres el bienestar de tu paciente. ¿Tú cómo reaccionas diariamente cuando tienes algún tipo de casos así? Lo que pasa es de que nosotros cuando recibimos al paciente, el paciente es un todo, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener el primer principio, que es premium non non seren, que es primero no hacer daño. Entonces, realmente, cuando nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, lo vamos a realizar. Es por eso que existen también varias especialidades, porque el médico no es todista. El médico para ello se prepara, y nosotros, dependiendo la especialidad de que el paciente requiera, por eso lo derivamos. Y es por eso que nuestro trabajo es un trabajo multifuncional, ¿no? Para que en las diferentes especialidades podamos abarcar las diferentes patologías que pueda tener un paciente. Entonces, cada médico dentro de su especialidad va a elegir lo mejor para hacer para este paciente. Ok. ¿Cuáles son los casos más frecuentes por los cuales la gente va a traumatología? En traumatología, las fracturas. Las caídas, ¿no? Los esguinces, ¿no? Las personas que a veces corren, tienen los tropiezos, ¿no? Y muy frecuente el tema de los esguinces, el hecho también ocupacional. Por ejemplo, las maestras o las secretarias, cuando están usando mucho su mano, las tejedoras, tienen, por ejemplo, bastantes problemas que es el quino de carpo, o una tendinitis de terbaín, ¿no? Y esto puede causar mucho dolor, inclusive hasta limitación para realizar sus funciones. Y, como te decía, lo más frecuente son los esguinces y las fracturas, ¿no? ¿Algún caso en particular que recuerdes por algún tipo de razón que haya sido raro o haya sido de sorpresa que llegó que puedas contar? Casos, un montón, en realidad. Por ejemplo, una de las experiencias que nosotros en el servicio, por ejemplo, tuvimos yo, recibí a un paciente con una lusofractura, no expuesta de tobillo, ¿no? Entonces, el hecho de aprender a reducirlo para poder tener la estabilidad de esa articulación, ¿no? Luego hacerle seguimiento mediante tanto resonancia magnética como tomografía para poder abarcarlo, ¿no? También, sobre todo, pacientes con sepsis que han tenido fracturas expuestas. Una paciente, recuerdo, que tuvo un accidente de tránsito, había tenido una fractura expuesta de tibia, que inclusive, ¿no?, ya iba a perder la parte del mímulo inferior. Entonces, se le hizo un procedimiento en el cual se le tuvo que, por ejemplo, sacar la parte de los extremos de la tibia, más o menos perdió como 13 centímetros y se hizo una operación con un tractocompresor para unir los extremos. Entonces, y con esto, se comenzó a hacer un alargamiento de la pierna y finalmente, la joven, que tenía en ese entonces 16 años, se llegó a recuperar su pierna e inclusive llegó a tener el mismo tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque se usaron los principios en sí de la consolidación, la estimulación del hueso, el alargamiento del hueso, y esto permitió de que esta joven primero se encuentre feliz, pueda caminar, se pueda reintegrar, hacer las tareas que ella antes hacía, ¿no? Y mediante seguimientos que le hemos realizado, o sea, si uno la ve, no parece que no hubiera tenido nada, ¿no? Lo único que demuestra que ha tenido es obviamente las cicatrices que le dejaron a las operaciones. Ok. No sé si tengas conocimiento, pero la mayoría de los jóvenes como yo, que tenemos 15, entre 16 y 17 años, vemos que un médico ahora en el COVID está totalmente ocupado, pero tenemos un punto de perspectiva diferente que se basa en las series de televisión que pasan sobre médicos, que tienen sus vidas personales y ese tipo de cosas. ¿Crees que lo que pasan en esas series ocurre realmente en los hospitales en la actualidad, así como lo muestran? En realidad, la perspectiva que lo muestran en las series es una parte de lo que realmente vivimos nosotros. Como se dice, no es contar parte de una historia, demostrar lo que pasa a algunas personas, ¿no? Porque el COVID es una realidad diferente que nos ha tocado vivir a todos nosotros, ¿no? En particular, ¿no? En mi institución, ver llegar a tantas personas delicadas, el hecho de atenderlos, de recibirlos, de hacerles el triaje, de poder derivarlos e inclusive hacer sus hospitalizaciones, ver con satisfacción, por ejemplo, que muchos pacientes se recuperaron, pero también con la pena de ver la pérdida de personas que has conocido, de amigos, de familiares, de personas de que el hecho de decir a un paciente, ¿no? Que te pregunte, ¿no? Doctora, ¿qué me va a pasar? Y sabiendo, ¿no? De que las perspectivas quizás de recuperación eran bajas para esa persona, ¿no? Poder decirle a la familia sobre todo que cómo se encuentra realmente su familiar y que se va a hacer todo por él, que antes de que ingrese a la sala de hospitalización, aparte de rezar, se puedan despedir de ellos, porque no sabemos realmente si esa despedida podía ser la última, ¿no? Es realmente una situación muy triste de todo lo que nosotros hemos podido vivir ante esta circunstancia. Pero también así como hay historias tristes, también hay historias muy bonitas de ver de cómo estos pacientes han salido adelante, ¿no? Y día tras día ver cómo mejoraban, que ellos también ponían tanto esfuerzo y salir con esa sonrisa de poder gozar de un día más de vida, ¿no? Y reincorporarse y estar al lado de sus familias. Qué bueno. En mi caso, yo entre una de las carreras, todavía no tengo decidida cuál, pero entre una de ellas está la medicina y no sabría de verdad cómo entrar a un hospital y tener que de un momento a otro tener una vida en las manos y qué pasa si no puedo salvarla. Cómo me siento yo cómo tendría que estar todos los días porque yo soy muy sentimental, la verdad. Cómo tendría que tener la mentalidad yo cada día, cómo tienes tú tu mentalidad cada día que ingresas al hospital y ves de pronto a un niño que sale con una sonrisa porque se mejoró o ves a otra persona que está muy triste porque perdió a un familiar. ¿Qué mentalidad tienes tú? Lo que pasa es quizá es por eso también que mi decisión de elegir ser traumatóloga es el hecho de nosotros por la misma especialidad en nuestra carrera no es de que la persona vaya a fallecer por la fractura o que la persona vaya a fallecer por la atroces porque si ellos por ejemplo llevan un paciente con que haya tenido un accidente de tránsito por ejemplo ¿quiénes son los que los estabilizan? Primero llega trauma shock y en trauma shock se estabiliza y una vez que esté estabilizado viene la parte recién quirúrgica inclusive que nosotros mientras que ellos están viendo la vía aérea nosotros vamos viendo la parte de las fracturas y estabilizando las fracturas para que el paciente no pierda más sangre si inclusive el paciente tiene una arteria o algo se llega y se pone fijadores externos se estabiliza pero las posibilidades de que por ejemplo en mi especialidad la persona muera exactamente por el hecho de no operarse inmediatamente o algo las posibilidades son menores ¿no? Es por ello también que yo elegí justamente esta especialidad porque es una especialidad quirúrgica que ayuda es una especialidad que ves a la persona recuperarse y sobre todo pues ¿no? el hecho de afrontar como tú dices ¿no? el vivir día a día la pérdida de alguien es muy enorme más bien más bien en mi especialidad se ven los casos que si bien es cierto en un primer momento lo recibes todo triste pero al final el paciente termina feliz ahora ¿cómo afrontar la muerte? ese es un tema muy difícil es el día a día de que en verdad por ejemplo en las especialidades tanto de de los sociólogos como los emergencistas los oncólogos ¿no? que lo viven día a día ¿no? porque son personas que ya están en una etapa un poco más delicada de la vida ¿no? ellos viven de diferente forma la etapa de la muerte ¿por qué? porque ya saben las circunstancias que pueda pasar entonces nosotros como médicos inclusive psicológicamente quizás la primera muerte de algún paciente siempre la vas a recordar y es afrontarlo pero sobre todo es ver la realidad porque algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es no hacer sufrir al paciente si el paciente está mal por ejemplo nosotros hacemos todo lo posible pero también existe por ejemplo el término de no usar maniobras invasivas que es donde se conversa inclusive con la familia ¿no? se le dice ¿cómo está el estado de salud del paciente? el estado real que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa entonces la familia decide si se le hace maniobras invasivas o no ¿qué significa de hacer maniobras invasivas o no? el hecho de hacer maniobras invasivas significa por ejemplo usar por ejemplo los respiradores usar el electrochoc ¿no? entonces el hecho de usar esto es también por ejemplo poner a un paciente a UCI ¿no? mayor tiempo de intubación todo entonces a veces al hacer eso si bien es cierto nosotros podemos alargar la vida de un paciente pero a veces es ¿qué calidad de vida le estás dando realmente a tu paciente? entonces si es un paciente por ejemplo que ya está en estado vegetal o no tiene conexión ¿no? con la realidad entonces es darle mayor tiempo de vida pero su calidad de vida es buena entonces ya la familia acá viene se conversa con las familias y ¿qué es lo que desean? porque la familia realmente va a ver el estado de salud del paciente en cambio si es un paciente que obviamente no está lúcido que está eso se hace obviamente todo todo hasta el último por por salvarle la vida y que tenga una buena recuperación sin embargo por ejemplo en pacientes que tienen un cáncer terminal y ya están usando morfina entonces también es ver el sufrimiento de ellos a veces el hecho de morir no significa es prácticamente la pérdida de la conexión en una vida terrenal pero es también no estar conectado ante un dolor un dolor permanente entonces es eso la muerte se debe afrontar con respeto y respeto al paciente y la calidad de vida que quieras dar al paciente entonces por respeto a ellos obviamente nosotros en nuestras manos vamos a realizar todo lo posible pero siempre brindando lo mejor para ellos ok verdad muy cierto en algún momento en el que hayas estado estudiando se te viene a la cabeza que tal vez ser médico sería muy difícil o que costar que estudiar sería demasiado arduo demandaba mucho trabajo o se te pasó por la cabeza alguna vez dejar tu carrera dejar de estudiar para ser médico en lo que te desarrollas ahora en realidad no cuando yo entré a medicina sabía todo el sacrificio que me iba a tomar ya era consciente entonces realmente durante cada año que pasaba las exigencias eran más aprender cosas nuevas sin embargo era el hecho de el hecho de aprender era una motivación porque sabía que al aprender yo podía ayudar y resolver problemas ¿no? ante las determinadas circunstancias que nos puede presentar la vida en determinados casos entonces es por eso que siempre el médico está en constante actualización no es el médico que ya estudió y ahí queda ¿no? el médico todos los días se tiene que actualizar porque siempre hay cosas nuevas o técnicas nuevas técnicas quirúrgicas nuevas todo para poder ayudar al paciente ¿no? entonces es muy erringente el hecho de aprender cada día poder compartir la experiencia de otro médico o de un médico mayor o un médico que haya viajado a otro lado ¿no? nosotros estamos en constante actualización eso es muy necesario también con esto del coronavirus es necesario aprender muchas más cosas para ayudar a las personas no solamente si tengo un dolor de mano a calmárselo o me rompí el hueso o la pierna ese tipo de cosas también entra creo yo el apoyo emocional que a veces un médico da diciendo que todo va a salir bien que siempre va la familia siempre va a ser la primera en presentarse ante una situación como esta y el médico siempre va a estar ahí apoyándolos diciéndoles qué cosa tienen que hacer qué no y creo que su trabajo es muy necesario sobre todo en estos tiempos de pandemia de verdad yo y creo que todos aquellos que van a ver este video o solamente mi profesor vamos a estar muy agradecidos con personas como ustedes de verdad muchas gracias gracias muchas gracias también por la entrevista por darme un tiempo un poco de tu tiempo muchas gracias al contrario un poco de tu tiempo